La hermosa y bella Barra Nietzsche Aldea bendita por nuestro Señor Mi tierra natal que me vio nacer Rodeada de hermosas montañas y paisajes Desde el vientre de mi madre yo te amé Hoy reposo en tus laderas llenas de amor Barra Nietzsche, tierra de carpinteros Donde el cielo se viste con su color real Donde están los mejores marimberos Los que fabrican nuestro instrumento nacional Una de las bellas artes de la hermosa y bella Barra Nietzsche Barra Nietzsche, cuna de nuevos campeones Lugar regado con aguas muy cristalinas Adornas el interior de nuestros corazones Tu montaña hermosa como ninguna Es el orgullo de todos nuestros paisanos Tu iglesia es nuestra gran fortuna La sabía de los pinos La sabía de los pinos nos unen como hermanos Nos cubre la mejor parte del cielo A mi santo patrono Sagrado corazón de Jesús Pido mi letanía Que cuide el caminar de los abuelos Para que lleguen felices Para que lleguen felices hasta el último día Barra Nietzsche, la aldea hermosa Hasta acá nos trajeron nuestros ancestros Buscando una vida más decorosa Y así cumplir cada sueño nuestro Hoy, tu hija predilecta Tu hija predilecta Inclina su rostro y dice Maltyosh Nutininit Por haberme encomendado Llevar tu nombre En los cuatro horizontes de nuestra bella Guatemala Hoy, se despide Madeline Miranda Toyón Canastú Umialtininit 2022-2023 Aquella Que a su vez logró ser Umialtchomirina Del bello pueblo de Totonicapán La que también obtuvo Una corona a nivel nacional El 7 de enero del 2023 Y es Embajadora de la vida A nivel nacional En Económica La Carranza San Juan Zacatepeques Gracias a los hermanos Barranichenses de los 16 Caceríos Por compartir conmigo Mi más grande sueño Y por el apoyo incondicional Que me brindaron durante mi caminar Enalteciendo la cultura De mi querido Barraniche Y gracias hermanos Que están fuera de nuestras fronteras Que tuvieron que mirar Para tener un mejor futuro Y así Engrandecer nuestra amada aldea La hermosa Y bella Barraniche Se avecina nuestra feria patronal Emblemática Y colorida Por ello Extiendo la cordial invitación A los diferentes caseríos De nuestra bendita aldea Aldeas circunvecinas Y a quienes visualicen este video A ser partícipes De las diferentes actividades Religiosas Culturales Y sociales En honor a nuestro patrono Sagrado Corazón de Jesús Iniciando el día Martes 30 de mayo En la velada cultural De entrega de atuendos Que me acreditan Comunial Tinimit Re Barraniche Amenizado por Marimba Orquesta Los legendarios de Sunil A su vez Del 31 de mayo Al domingo 4 de junio Diversas actividades Presentado por las diferentes sociedades Juntos Compartamos momentos de alegría Los esperamos